Entonces, hoy día vamos a empezar con nuestra semana, bueno, las dos semanas de salud pública, ¿ya? Entonces, algunas indicaciones antes de empezar. Ustedes saben que salud pública puede responder tranquilamente un quinto del examen, ¿no es cierto? Es un capítulo súper importante, por eso le damos un tiempo bastante considerable. Segundo punto, salud pública es por encuesta, por examen, por evidencia, como quiera, el más difícil después de básicas. El problema es que ciencias básicas es difícil poder repasar en un curso anual normal el 100%, a diferencia de salud pública que sí se puede repasar casi el 100%. Entonces, es el más difícil, por lo tanto, siempre les digo, es el principal curso donde ustedes se van a diferenciar de todos los alumnos que van a venir a estudiar recién en enero, de los kamikazes que vienen a estudiar en marzo, abril, ¿no? Van a entrar en dos meses de preparación, existe, ¿ya? Pero, la gran ventaja de los que estudian anual es que pueden dar un buen papel en salud pública y eso los desempata. Así que, si no aprovechan el tiempo que tienen para diferenciarse en salud pública, pierden una ventaja competitiva porque gine, coste, pediatría, eso al final probablemente todos lo saben a un nivel homogéneo. De repente puede saber más que alguien que se prepara al final, pero la pregunta no va a venir más difícil. O sea, va a seguir siendo la causa más frecuente de amenoridad secundaria del embarazo. O sea, y no va a cambiar por más que te prepares un año o un mes. Entonces, pero en salud pública sí, por eso les pido que consideren este capítulo como la principal ventaja competitiva que tienen respecto a los que se preparan en corto plazo, ¿ya? Tercer concepto que deben saber, salud pública tiene cuatro partes, no se olviden, cuatro partes, que cada año está cambiando su distribución, ¿correcto? Por ahora no vamos a ahondar en esa diferencia porque si no se van a sesgar, van a decir, ay, no, mejor ya no estudio estadística, ¿no? O te vas a estresar porque cada vez viene más gestión. Entonces, no vamos a hablar de las curvas ahora, se lo vamos a ver en banqueo, porque sí me interesaría que estudien los cuatro por igual, ya que estamos hablando de la ventaja que tienen, pero está cambiando. En líneas generales, salud pública y gestión están en ascenso, mientras que biostatística y epidemio están en bajada, ¿ya? Entonces, esa es la tendencia actual del nivel de preguntas en cantidad que están viniendo, ¿ya? Ese es el otro componente que tienen que tener. El siguiente componente es que estas clases, que son cuatro, están partidas. Primero vamos a hacer epidemio, mañana y pasado. Si es que ya terminamos rápido el resumen, podemos empezar algo hoy. Después de epidemio tenemos que hacer estadística o biostatística, porque es lo que más rápido complementa todos los conceptos que se ven acá. Y con eso termina el primer bloque. El bloque 2, que sería la siguiente semana, haríamos salud pública, que ese es el más etéreo, ¿no? El más complejo. Y terminamos con gestión, que es el más práctico, pero el que tiene más cantidad de preguntas en general, ¿ya? A diferencia del año pasado, hemos añadido una clase, que la tuvimos que llamar gestión de salud 2, ¿ya? Pero en verdad es una clase adicional que hemos creado para poner y repasar todas las normas técnicas inconexas. O sea, cuando uno estudia epidemio, eso tiene literatura, ¿no? Hay libros de epidemiología de la OPS, de la CDC, que todos tenemos que manejar, es una sola. Acá no hay nada que filosofar. Cuando uno estudia biostatística es más fácil todavía. El Daniels es una bibliografía que nos une a todos los que estudiamos biostatística. Entonces, ahí no hay problema. El problema empieza a marcarse en salud pública, ¿no? En salud pública hay documentos comunes, como el MAIS, promoción, etcétera, que sí son de dominio común. Pero luego hay algunas normas técnicas aisladas que no sabemos si poner en salud pública o en gestión porque son inconexas. No tienen nada que ver con los capítulos y confunden en la clase. Por ejemplo, la norma técnica de manejo de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Las normas de saneamiento y estándares de salubridad de la comunidad. Entonces, esas cositas que no van acá, ni tampoco en gestión, porque en gestión se estudia la teoría de la administración, las hemos puesto en esta clase extra. Es un día extra que le hemos comido a otros capítulos y hemos puesto una de pura norma técnica. Ya que estamos poniendo auditoría, calidad, manejo de residuos. O sea, todas las normas técnicas que están de más, ¿ya? Durante la semana les vamos a comentar, vamos a tratar de preparar un material exclusivo para esto, unas normas que creo que deben de tenerlo, como un file aparte para que estudien después. Muy bien, con eso ya está la indicación de la estructura de las clases. El sistema es básicamente lo mismo. Hacemos un mapa mental inicial y luego repasamos teoría de cada uno de los capítulos. ¿Ya? ¿Verdad? Es bien sencillo. Solamente les pido que hagan un paréntesis en toda su preparación ahora. Hagan un paréntesis, esa es mi última recomendación. O sea, olvídense de estudiar lo que sea que estaban estudiando. O sea, de repente estaban en gineco, cardio, terminando de repente, creo que terminaron cirugía hace poco. Hagan un paréntesis, hagan un espacio. Y estas dos semanas dediquémonos exclusivamente a estudiar salud pública, cosa que cualquier duda que tengan la podamos subsanar acá en clases. Y podamos ver el impacto que tiene esto sobre tu nota. A partir de la primera semana de diciembre van a dar su último, o su simulacro, perdón, correspondiente a noviembre. No es el último, pero es el último para la asesoría. Entonces, por lo menos con ustedes, tenemos la gran ventaja de que para ese entonces ya habrán terminado salud pública y de esa forma su nota va a ser lo más real con lo que sería la nota final de esta primera vuelta. Tengo entendido que el último capítulo que les toca es pediatría, ¿verdad? Entonces, no va a cambiar mucho la nota porque pediatría domina. Entonces, pero salud pública sí va a ser un paso importante. Así que, hagan un paréntesis, estudienlo bien, por favor, mañana, tarde y noche, todas estas dos semanas. Y con eso la nota de diciembre, la primera que van a dar la primera semana del simulacro, el simulacro 6 sería. Vamos a ver cómo sus curvas deberían estar así. Y un cachito así, una subidita en diciembre. Así como el dólar, así, una subidita, ¿no? ¿Por qué? Porque ese punto o medio punto que están ganando es justamente salud pública, ¿ya? Es justamente salud pública. Esa debe ser la tendencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esa introducción, un quinto del examen, ya no se olviden, es su principal ventaja competitiva con cualquier alumno que se prepare o que no se prepara anual. Está dividido en cuatro partes de diferente proporción y peso, pero no por eso menos importantes de estudiar. Y finalmente, hagan un paréntesis en la preparación para enfocarnos solamente en salud pública. ¿Ya? Esa es la ventaja. Es como una isla este capítulo. Muy bien. Nos vamos a arrancar con nuestro resuelto, ¿ya? Acá les he puesto mapa mental de salud pública. Estadística, epidemio, estadística y gestión, ¿no? Vayan primero al de epidemio. Vamos a mantener el orden de la clase. Eso no lo cambié. Vamos primero al de epidemio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá en epidemio, vamos a hacer acá una línea. Vamos a separar el último espacio del resumen para lo que es epidemiología, conceptos generales. ¿Ya? Vamos a trabajar con la mitad de arriba. Muy bien. Entonces, epidemiología. De todos los resúmenes que hacía, yo me acuerdo que el año pasado lo primero que me recomendaron fue que lo ordenen más, o sea, mucho más gráfico el mapa mental porque es bien complejo. Entonces, la mejor forma es la disposición central, me parece. O sea, vamos a partir del centro y del centro vamos a abrir el resumen de la derecha. ¿Ya? Entonces, ubíquense en el centro. El principal problema de la epidemiología es estudiar la salud de un pueblo. Entonces, acá vamos a poner el primer cuadrado que es el problema. El problema en un planteamiento epidemiológico termina con la formulación de la pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces, el problema de la epidemiología, ¿cuál es? Es estudiar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, pero ¿de quién? De los pueblos. Ese es el principal problema de investigación que se plantea la epidemiología, ¿ya? Enfermedades transmisibles y no transmisibles de todos los pueblos. Ahí está. Muy bien. Entonces, a raíz de este problema, inevitablemente va a surgir en investigación la famosa hipótesis. La hipótesis de investigación es la respuesta, la respuesta tentativa que el epidemiólogo o investigador hace a ese problema que se estaba planteando. ¿Está bien? La hipótesis. Y esta hipótesis, para poder ser respondida, tiene que generar un diseño. Un diseño de investigación que es justamente la herramienta, la herramienta con la cual vas a tratar de responder esta hipótesis, que tiene que ser una herramienta adecuada. Si tu hipótesis es A, la herramienta es para A. Si tu hipótesis es B, la herramienta es para B. Y a partir de este diseño, simplemente se empiezan a recopilar los resultados de la investigación, los resultados, y acá se llega a una conclusión. Entonces, esto que les he dibujado acá, o este esquema, esto de acá, es el método, el método de la investigación en epidemiología. ¿Correcto? Que es una parte, o método epidemiológico también lo llaman, es una parte sacado, o su esencia está en el método científico. Esto parte del método científico. Observación, hipótesis, experiencia. Este es el método científico. ¿Ya? Muy bien. Entonces empezamos con la primera variante. Para derecha. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis que van a manejar? Básicamente, existen dos grandes hipótesis. ¿Ya? Ojo. Estoy hablando de hipótesis de investigación. Más adelante, en el siguiente resumen, vamos a hablar de hipótesis estadísticas. Estas son hipótesis del investigador. Entonces, las hipótesis pueden ser de dos tipos. Acá, las hipótesis descriptivas. Descriptivas. ¿Ya? Las hipótesis descriptivas es para tratar o iniciar el conocimiento de una enfermedad. O sea, es para enfermedades o problemas desconocidos. Desconocidos. Acá solamente se estudia una variable. Una variable. Una variable. Entonces, ¿cuáles son estos estudios descriptivos? Ahí vas a poner. Cuando es una sola, de un solo paciente, es el famoso reporte de caso. ¿No es cierto? Reporte de caso. Cuando ya van a enfocar varios pacientes, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la serie de casos. La serie de casos. Estudios y si tú quieres estudiar, no personas, sino toda una comunidad, por ejemplo, vas a estudiar el Perú, todo el Perú, son estudios ecológicos o comunitarios. Estudios ecológicos, poblacionales, comunitarios. Esos son los tres tipos de trabajo principales de la epidemiología de hipótesis descriptiva. Ya no se olviden. Es el trabajo inicial. ¿Cómo se empezó a conocer el VIH? Con reporte de casos, ¿no es cierto? Series de casos de homosexuales con neumonía. ¿No? Así empezó. Muy bien. Y la segunda forma, o el segundo tipo de hipótesis que pueden hacer, son las hipótesis analíticas. ¿Correcto? Analíticas. Estas hipótesis analíticas tienen las siguientes características. Ya no es para fenómenos desconocidos. No, no, no. Sino lo que se busca es asociaciones. Asociaciones. Buscas asociar. ¿Qué cosa? Factores de riesgo. O sea, ya estás en búsqueda de factores de riesgo asociados. Por lo tanto, inevitablemente tienes que estudiar dos o más variables. Se supone, pues, ¿no? Una variable va a ser la enfermedad y la otra variable va a ser el factor que estás buscando. Entonces, inevitablemente tienes que estudiar dos variables. ¿Ya? Ese es el concepto. Entonces, estas hipótesis analíticas, que ves acá, pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, la primera son hipótesis simplemente de asociación. Las segundas son hipótesis de diferenciación de grupos. Y la tercera son hipótesis de causalidad. ¿Ya? Son tres tipos de hipótesis analíticas. Asocio, simplemente relaciono, diferencio grupos o causalidad. Eso vamos a ver a detalle en la teoría, pero son los tres tipos de hipótesis analíticas que debes recordar. Entonces, para tú hablar de un problema o de una causalidad, ¿ya? Porque asociar es simple. Asociar es el factor A tiene algo que ver con el factor B. Eso es asociar. Están asociados, ¿ya? Por algún vínculo que no se conoce. Eso es asociar. Entonces, te pongo el ejemplo más sencillo, ¿no es cierto? Si tú me dices, no, doctor, yo doy bien mi examen cuando me siento al fondo. Y cuando me siento acá, doy mal. Porque es que todas las veces que me siento allá, doy bien y las opciones de acá no. Es una mera asociación, porque nadie va a pensar que es una causalidad que el lugar en el aula te cambie tu nota, ¿no? Pero es una asociación, simplemente, probablemente al azar o por algo que no conocemos todavía. Diferenciación es cuando quieres hablar de un grupo. El grupo A es diferente al grupo B. Por ejemplo, para hablar de tratamientos. Ahí ya la hipótesis sube un poco porque se habla de grupos en cuanto a su homogeneidad o diferencia. Y eso cambia el sentido epistemológico. ¿Ya? Como les digo, vamos a hablar a detalle en la clase. Y finalmente el causal, este sí es el más bravo. Nunca se olviden. Bien, si tú quieres hablar de causa, quiere decir que A necesariamente causa B. Eso significa causalidad. Que A causa B. Entonces, si tú quieres demostrarme que el que se sienta al fondo saca mejor nota, entonces tienes que hacer un diseño que me demuestre causalidad. Por eso tienen que recordar cuáles son los principales componentes de la causalidad. ¿Recuerda? La causalidad que tiene fuerza de asociación, FA. Fuerza de asociación. Que tiene especificidad. Especificidad. Tiene temporalidad. Experimentación. Y consistencia. ¿Ya? Esos son los cinco componentes más importantes. ¿Ya? Fuerza de asociación. Especificidad. Temporalidad. Experimentación. Y consistencia. Muy bien. Adicionalmente, adicionalmente, estos son los cinco más importantes. Vamos a ponerles un número, ¿ya? ¿Por qué un número? Porque después tenemos que ver en los diseños, qué diseños cumplen, qué números. ¿Ya? Son cinco. En verdad son nueve. Adicionalmente hay otros. Vamos a poner acá otros. Que son menos importantes. Como por ejemplo, la plausibilidad. Plausibilidad, la analogía, la coherencia y la gradiente. Plausibilidad, analogía, coherencia y gradiente biológica son factores menos importantes que estos cinco de acá. Igual lo vamos a ver en la clase. Pero desde ahora tienen que aprender los nueve, ¿ya? Plausibilidad, analogía, coherencia y gradiente biológica. De tal forma que un investigador, vengan acá, un investigador en función de estas variables, de estas criterias de causalidad, perdón, va a plantearse un diseño. Vamos a poner acá asterisco. El diseño, asterisco, va a responder justamente a lo que se está planteando, al tipo de hipótesis. Entonces, claramente te das cuenta que hay diseños descriptivos y diseños analíticos. Entonces, cuando les pregunten diseños, diseños de investigación, tenemos diseños descriptivos y diseños analíticos. ¿Cuáles serán los diseños descriptivos? Estos de acá, pues, ¿no? Reporte de caso, serie de caso y estudio ecológico. Esos tres tipos de diseños que ya lo hemos hablado. ¿Qué es lo que nos falta hablar? Los diseños analíticos. Estos de acá, los diseños analíticos. Para eso hemos dejado todo este espacio de acá, para los diseños analíticos. Estos diseños analíticos se van a subclasificar en función de cómo se maneja la hipótesis. ¿Ya? No se olviden. Entonces, vas a tener que hacerte varias preguntas. Si ya estás de acuerdo en qué es un analítico, entonces la siguiente pregunta va a ser... ¿Va a ser observacional o va a ser experimental? ¿Correcto? Los estudios analíticos se subdividen en observacionales porque no se manipula la variable independiente. No se manipula la variable independiente. O pueden ser experimentales porque sí se manipula la variable independiente. ¿Ya? Sí se manipula la variable independiente. Esos son los dos tipos de analíticos. ¿Ya? Dentro de los analíticos, la siguiente pregunta es... Entonces, la primera pregunta fue... ¿Se acuerdan? Si es descriptivo o analítico. La segunda pregunta, acá está... Dijimos si es observacional o experimental. La tercera pregunta es... ¿Va a haber o no va a haber grupo control? Entonces, este observacional se va a dividir sin grupo control, acá, o se puede dividir acá con grupo control. ¿Ya? Tiene sin grupo control y con grupo control. El experimental siempre tiene grupo control. Con grupo control siempre. No hay forma que un experimento sea sin grupo control. No tiene sentido. ¿Ya? Sería un pre-experimento en todo caso. Entonces, esto es lo primero. Entonces, la tercera pregunta es preguntarse cuáles o si hay o no grupos controles. ¿Ya? Si no hubiera grupos controles, acá, entonces tienes una última pregunta. Una última pregunta. ¿El estudio puede ser transversal? ¿Transversal? ¿O el estudio puede ser longitudina? Entonces, la cuarta y última pregunta sería, ¿es un estudio transversal de una sola medición o es un estudio longitudinal de varias mediciones? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el estudio sin grupo control, transversal a longitudinal, lo que se van a medir son básicamente asociaciones de variables, porque es analítico, dijimos que es dos variables como mínimo, pero sin parear. O sea, sin buscar un homólogo para cada caso. Entonces, este que dice con grupo control, le pones entre paréntesis, hay pareamiento. Hay pareamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los estudios transversales, pero que ya hay un pareamiento para un grupo control? Los casos y controles. Los casos y controles. ¿Y cuáles son los estudios longitudinales, donde ya hay pareamiento? Las cohortes. Las cohortes. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, estos con grupo control experimental también se subdividen, tienen una pequeña subdivisión, si es que están randomizados o si es que no están randomizados. Cuando están randomizados se llaman los experimentos verdaderos, y cuando no están randomizados son los pseudo. Los pseudo, los falsos. Pseudo experimento. ¿Ya está? Pues con eso hemos repasado los diseños analíticos. Observacional, experimental, el observacional sin grupo o con grupo, el experimental siempre tiene grupo control, y el sin grupo control o con grupo control observacional, ya sean transversales o longitudinales. Y este cachito de espacio que queda acá, no se olviden, es justamente para ver qué se calcula. ¿Qué se calcula en un estudio transversal sin grupo control? Prevalencias. Prevalencias. Que son los casos totales entre la población total. ¿Qué se calcula en los estudios longitudinales sin grupo control? Incidencias. ¿Qué es la incidencia? Los casos nuevos entre la población en riesgo. Casos nuevos entre la población en riesgo. No te olvides. Transversales son casos totales entre población total. Longitudinales son casos nuevos entre población en riesgo. Pero si tú tienes casos y controles y cohortes acá, entonces tienes dos grupos, ¿verdad? Dos grupos. Entonces vamos a hablar acá de una tablita. Vamos a armar una tablita. Acá están los enfermos, los sanos, expuestos y no expuestos, ¿verdad? Acá tienes la celda A, B, C y D. Entonces, si tú me dices qué son casos y controles, es cuando comparo los casos enfermos, expuestos o no, contra los sanos, expuestos o no. Entonces, ¿esa fórmula del casos y controles cómo se llama? OR. El OR. ¿No es cierto? Y el OR, ¿cómo es en resumen? A por D sobre B por C. Ese es el resumen de la ecuación que obviamente la vamos a estudiar a detalle en la teoría, pero ahora tienen que recordar que son los productos cruzados. El OR. Y para la cohorte, ¿cómo se saca la cohorte? ¿Qué se le saca? El RR, ¿verdad? Que es el riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? La incidencia del expuesto sobre la incidencia del no expuesto. Ese es el R. Incidencia del expuesto sobre la incidencia del no expuesto. Entonces, si quieren calcular la incidencia del expuesto, ¿cómo será en esta ecuación? ¿Cuál es el expuesto? A más B, ¿no? Todos. ¿Y cuáles son los enfermos de los expuestos? A. Entonces, ¿cuáles son los casos nuevos de toda la población en riesgo? ¿Cuántos son los casos nuevos? A. Población en riesgo, A más B. Entonces, incidencia del expuesto es A entre A más B. ¿No es cierto? El chiquito acá sería A entre A más B. Chiquito ya. ¿Y cómo sería la incidencia de los no expuestos? C entre C más D. C entre C más D. Muy bien. Vamos a ponerle acá una rayita, porfa. Me queda sin espacio. Vamos a usar este espacio de abajo, ¿ya? ¿No? Entonces, miren. Hemos aprendido a calcular las medidas transversales longitudinales sin grupo control y las medidas cuando hay grupo control. O R y RR. Para las experimentales son las mismas. Los experimentales, tan igual como las cohortes, trabajan con RR. Entonces, los experimentales, estos de acá, trabajan con RR. Con eso hemos aprendido las medidas. Pero hay otro tipo de medidas y para eso he hecho este espacio. Existen medidas para ver el impacto. Entonces, estas medidas de acá, voy a marcarlo con violeta. Estas medidas de acá son medidas descriptivas. ¿Ya? Medidas descriptivas epidemiológicas. Estas que están acá son medidas asociativas. 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 Y las que voy a poner abajo son las medidas de impacto. ¿Ya? Acuérdense. Si el OR o el RR es mayor a 1, ¿eso cómo se llama? Factor de riesgo. ¿No es cierto? Factor de riesgo. Si es menor a 1, ¿cómo se llama? Factor protector. Y si es igual a 1, ¿qué pasa? No tiene efecto. Si el OR o el RR es mayor a 1, factor de riesgo. Menor a 1, factor protector. Si es igual a 1, no tiene asociación. ¿Ya? Nunca se olviden, el verdadero estimador del riesgo es el RR. ¿Ya? El verdadero estimador del riesgo es el RR. El OR no lo es. Entonces, existen las siguientes medidas. Miren. Cuando es un FR, un factor de riesgo, tienes el RA y tienes el FER. Así como el de Maná, igualito. ¿Ya? RA, riesgo atribuible, es la incidencia del expuesto menos la incidencia del no expuesto. Y el FER, fracción etiológica del riesgo, es el RR, o sea, el riesgo atribuible, dividido entre la incidencia de los expuestos. Esa es. Y cuando es un factor protector, acá, tienes el RR. RR es reducción absoluta de riesgo. RR, reducción absoluta de riesgo. Y es la incidencia de los no expuestos menos la incidencia de los expuestos. El RR es la incidencia de los no expuestos menos la incidencia de los expuestos. Y la otra que tienes acá, cuando es un factor protector, es el famoso número necesario a tratar, el NNT, que no es más que el RR, elevado a la menos uno, y le multiplican algunos por cien, para no tener decimales. ¿Ya? RR, elevado a la menos uno, y le multiplican por cien, para no tener decimales. Y ahora sí, con eso recién, hemos terminado. ¿Cuál sería? A ver, si este de morado eran medidas descriptivas. Este otro eran medidas de asociación. Este último que estoy marcando acá son las medidas de qué? De impacto, de impacto, así se llaman. Medidas de impacto. ¿Ya? Muy bien. Con eso hemos terminado de resumir este lado derecho de la, de nuestra tablita resumen. Ya, entonces no hay que perdernos otra vez, para orientarnos. La epidemiología estudiaba las enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades transmisibles y no transmisibles de todos los pueblos. Eso era el problema de investigación principal que plantea la pregunta de investigación. Toda pregunta de investigación debe responderse con una hipótesis, que es una respuesta tentativa del investigador. Pero esta hipótesis debe ser demostrada con un diseño, con una experimentación, ¿correcto? Con una experiencia, que es básicamente la herramienta que se utiliza. Y este diseño va a darnos resultados. Entonces, cuando ustedes se plantean una hipótesis de investigador, tienen dos opciones. O están describiendo algo que es desconocido, por lo tanto estudian solo una variable, en tiempo, persona y lugar. O bien, es en una hipótesis analítica, donde buscan asociación, buscan factor de riesgo, y por ende tiene que haber por lo menos dos variables. ¿Está bien? Dentro de estas analíticas, había las de asociación, A se asocia a B, las de diferencia, el grupo A es diferente al grupo B, y las de causalidad. El A causa B. Como causalidad es una palabra mucho más fuerte, causalidad, tienes que cumplir los criterios de causalidad. Los cinco más importantes eran, fuerza de asociación, especificidad, temporalidad, experiencia y consistencia. Adicionalmente, puedes hablar de plausibilidad, analogía, coherencia o gradiente. Y de esa forma has demostrado tu causalidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo podías demostrar estas hipótesis? ¿Qué había que hacer? Diseños, pues. Entonces, asterisco, diseños. La primera pregunta, ¿cuál es para armar tu diseño? ¿Es descriptivo o es analítico? Si es que es descriptivo, tienes el reporte de casos, o un solo paciente, desconocido, serie de casos, o estudio ecológico. ¿Por qué se llama ecológico? Porque la unidad de estudio no es una persona, es una población, es del Perú. Y si es analítico, porque vas a comparar, tienes que preguntarte. Pregunta dos. ¿Manipulo la variable independiente? Sí, no. No, entonces, si la manipulas, se llama experiencia, experimentación. Si no la manipulas, se llama observacional. La tercera pregunta es, ¿hay un grupo control? En la experimental siempre hay un grupo control, pero en la observacional no. A veces sin grupo, a veces con grupo control. ¿Cómo sé que hay grupo control? Porque existe la palabra pareamiento. Para cada caso, hay un control. Para cada expuesto, hay un expuesto. Pareamiento. Cuarta pregunta. ¿La medición fue transversal o longitudinal? ¿Qué quiere decir transversal? Una sola medición en el tiempo. ¿Qué quiere decir longitudinal? Varias mediciones. De tal forma que tienes transversales y longitudinales. Y si hubiera grupo control, se transforman en casos y controles el transversal y cohortes el longitudinal. Sencillo. Por definición, los experimentales siempre que son longitudinales. ¿No es cierto? Longitudinales. Pero se subdividen en qué? En randomizados o verdaderos o no randomizados o pseudoexperimentales. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué se calcula en cada estudio? En los transversales simples, prevalencias. Caso total, en deprobación total. En los longitudinales, incidencia. Casos nuevos, en de población en riesgo. ¿Y qué se calcula en los casos y controles y las cohortes o los experimentales? Depende de la tablita. La tablita es enfermo, sano, expuesto o no expuesto. Si es un caso control, odds radio. A por D entre B por C. Y si es una cohorte o un experimental, RR. Incidencia de expuestos entre no expuestos. Que vendría a ser acá A entre A más B. Todo sobre C entre C más B. Finalmente, el resultado que te salga de estas medidas de asociación, porque estas serán descriptivas, puede ser mayor a uno factor de riesgo, menor a uno protector, igual a uno no hay asociación. Nunca te olvides que el RR es el único que mide el riesgo. Y si es un factor de riesgo, las medidas de impacto que puedes calcular es el RAR y el FER. Y si es protector, el RAR y el NNT. Y con eso, hemos terminado la primera parte de la epidemiología. ¿Cómo se arma un dice?